El 17 de marzo es el día más esperado por todos los irlandeses, los que viven en su país y los dispersos por todo el mundo. En Benalmadena hay una gran población procedente de esta nación, por lo que la Concejalía de Extranjeros, junto con la asociación de este colectivo, ha organizado esta popular fiesta del Patrón de Irlanda, que ha comenzado con una solemne misa. Es el lado más religioso del Día de San Patricio, la misa que reúne a los más frevientes seguidores de su patrón. El 17 de marzo esta celebración comienza con su tradicional misa, donde la música popular irlandesa cobra protagonismo con la participación de todos los asistentes, incluido el párroco que la oficia. Los residentes extranjeros de Irlanda, en Benalmadena, se reunían este mediodía en la Iglesia de Inmaculada Concepción de Arroyo de la Miel para comenzar su particular homenaje al santo. Muy importante el Día de San Patricio, porque celebran el Día de San Patricio por todo el mundo, en Estados Unidos, en todos los países de Australia, y por nosotros, que vivimos aquí. Es un día muy importante para nosotros. Y esperamos que, menos mal, haya un buen día, haya el sol, porque el sol es importante también. Y yo llevo 38 años aquí, y me estoy disfrutando mucho. Y todo el mundo, mira que felices están todo el mundo aquí. Que nosotros es un día muy, muy importante. Y muchas gracias por todo. ¿Y la misa exactamente la celebráis siempre con mucha música? Mucha música. Música tradicional. Música y baile. Y todo el mundo viste de verde. Todo el mundo, sí. Porque San Patricio llevaba verde cuando llegó a Irlanda, por la fe de Irlanda. Y todo el mundo, y así el verde es muy importante. Y el verde es esperanza, también. Así, niños y todo. Es mejor, es mejor. Para mí es muy buena una mezcla de gente, de españoles y los irlandeses. Y buena gente, fabulosa. Fabulosa. Muchas gracias. A la salida no ha faltado la firma de los que han asistido en un libro que recoge bonitas dedicatorias y, tras ella, algo que dicen trae suerte, estrechar la mano al párroco. Ya solo queda seguir la comitiva, encabezada por un gaitero, que la conducirá hasta la siguiente parada, el recinto ferial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!